Un TV Enfestigado Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Gloria Albitres, soy de Lima, Perú y estoy aquí en el Festival Gabo 2018 con mucha expectativa, conociendo a más periodistas, escuchando sobre la crónica. Estuve ayer en un taller sobre crónica queer, que salí encantada con Alarcón y ahora estoy viniendo a una ponencia sobre viajar para contarnos que en general me genera mucha expectativa porque yo me considero muy viajera de hecho estoy aquí en Medellín en modo mochilera entonces quiero encontrar como algunos ángulos de crónica y de escritura que puedan ser interesantes y eso, les recomiendo mucho el Festival Gabo. Hola, mi nombre es Carolina Morales, trabajo en el Grupo La República redacto en lo que es la web de este diario bueno, mi experiencia aquí es la primera vez que vengo al Festival Gabo 2018 es increíble porque estoy compartiendo con muchos periodistas varias dudas, cuestionamientos y un poco también de frustraciones de cierta forma todos nos acompañamos y nos entendemos y genial, y en el tema de la crónica ayer estuve escuchando las historias de la categoría texto de los tres finalistas con el análisis de Villanueva Chan y bueno, ahora estaba en la cola esperando entrar para este taller, viajar para contarnos en la cual está Sabrina Duque, que es también cronista ecuatoriana la he leído por etiqueta negra y tengo muchas expectativas y ver qué nos van a contar, qué nos van a decir, qué tips nos van a decir también para poder contar nosotros este viaje que hemos emprendido hasta Medina y así culminamos el segundo día de Premio y Festival Gabriel García Márquez de Periodismo muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy ¡Gracias!